Una campaña de austeridad es lo que la Administración Municipal de Tampico viene llevando a cabo a fin de poder contar con más recursos económicos que le permitan desarrollar mayor número de beneficios a la ciudadanía, entre obras de pavimentación, mejoras en los servicios públicos y apoyos al sector educativo. El presidente municipal, Chucho Nader, indicó que el objetivo de estas estrategias de austeridad es recaudar un promedio de 8 millones de pesos de manera mensual, iniciando con dar el ejemplo, con la reducción de salarios, empezando por el alcalde, secretarios de la Administración y personal de confianza. Y vamos ahorita a llevar una campaña de austeridad dentro de la administración pública de este ayuntamiento para esos tipos de recortes que vamos a hacer puedan ser en beneficio de la sociedad, tanto en más calles pavimentadas, mejor alumbrado, mejor recolección de basura, poder ayudar a las escuelas que tantas necesidades tienen en comedores, en aulas, en la impermeabilización, en pupitres y creo que es algo satisfactorio. La autoridad municipal dejó en claro que estas medidas serán de manera permanente a fin de que el recurso de la austeridad interna tenga los resultados que se buscan para mejoras a la ciudad. Van todas las, ser más eficientes, nos vamos a bajar el sueldo, empezando por el presidente, todos los secretarios, vamos a poner el ejemplo. ¿Cuánto se va a reducir el salario? Pues es lo que estamos viendo, de una manera paulatina, o sea, algo que no impacte tampoco tanto. ¿Y el elegidor que quiere sumarse a su propia voluntad? Eso ya sí, será parte de ello, vea, por lo que es por parte de nuestra administración, vamos a hacer un gran esfuerzo. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello. Gracias.